Mi hermano tranza, pero no avanza, es el tema de esta tarde. Y bueno, ¿cuál es el argumento que Manuel usa para aprovecharse de Ángel? Pues, ¿estamos listos para conocer la historia? Comenzamos. Mi hermano es un vividor. A la menor oportunidad que tiene, le saca ventaja a todo. Si te lo llegaras a topar, aguas con él. Hermanito, qué fácil es llenarte la boca con humillaciones hacia mi persona. Pero no, yo no soy ningún agarrado. Solamente tengo mala suerte. No le basta haber explotado a mi madre hasta la muerte. Ahora a mí me toca mantenerlo como si fuera mi hijo. Creo que me vieron la cara y todo por hacer trato con alguien que no es tan serio. Ahora no sé qué pensar. Hice trato con Emanuel y hasta hoy no veo nada claro. Mi hermano tranza, pero no avanza. Por eso es un mediocre. Bienvenido, Ángel. Gracias, Rocío. Te presento a Valeria Ortiz, nuestra abogada, y a Adriana Guerra, nuestra psicóloga. Oye, tú tienes 24 años. Exacto. Y Emanuel, 27. Exacto. Pues, ¿es mayor que tú? Sí. Y te quiere cobrar todo lo que hizo en algún momento por ti para que terminaras de estudiar cuando tu mamá faltó. Exactamente. Ustedes ya no tienen... Bueno, tu papá trascendió cuando tenían... Bueno, eran muy chiquitos, ¿no? Sí. ¿12 tenía tu hermano Emanuel? Ajá, exactamente. ¿Y tú? Yo tenía 9 años. ¡Guau! ¿Y de qué fue que falleció? Él de un accidente automovilístico. Y luego tu mamá se fue, ¿hace cuánto tiempo? No, de ahí agarró a otra pareja. ¿Tu papá? No, mi mamá. Ah, tu mamá. Sí, mi mamá, pues, una vez que pierde a mi papá, este... Rehace su vida. Rehace su vida. Ajá. Consigue a nuestro padrastro. Ok. En este caso se llama Jaime. Que fue quien les dejó la casa. Ajá, exactamente. Nos fuimos a vivir a su casa. Sí. ¿Él no tenía hijos? No. Y él, cuando tu mamá enferma de cáncer, decide irse de la casa de ustedes. No, cuando ella enferma de cáncer, pues, nosotros estamos presionados, ¿no? Por gastos, por todo lo relacionado a su enfermedad. Sí. Nosotros nos quedamos, básicamente, este Emanuel, él, un amigo suyo, le consigue un trabajo, en donde a él le provee un ingreso, en donde yo, como a mis 16 años, todavía apenas estaba terminando la secundaria, empezando todavía mi proceso. Emanuel se decide por apoyarme monetariamente, pero deja de lado a mi mamá completamente. Pero, ¿qué pasó con la pareja de tu mamá cuando tu mamá se enferma? A mi papá, bueno, mi padrastro, discuten muy fuertemente, porque mi padrastro siempre fue una persona muy misógina, mi padrastro. ¡Uf! La verdad es que el tiempo que vivimos con él... ¿No fue padre? No, no fueron agradables, Rocío. La verdad es que eran discusiones, a veces llegaba hasta golpes. ¡Guau! Día con día. Entonces, cuando mi mamá de plano cae en cama, ya no puede pararse, es ahí donde mi padrastro simplemente se le hace fácil, agarra sus maletas y se va. ¿Y qué sucede con esa casa? ¿A nombre de quién está la escritura? ¿Tu padrastro saben algo de él? ¿Dónde está? ¿Se las dejó a ustedes? Nuestro padrastro agarró las maletas y se fue. ¿Se desapareció? No sabemos dónde quedó, no sabemos su paradero. Se llevó las escrituras. Entonces, todos los recibos que llegan a la casa están a su nombre. ¿Pero los pagan ustedes? En ese entonces los pagaba mi hermano, porque tenía el ingreso, apoyaba a la casa y ya después que él toma su vida con su chava y se van, es ahí donde yo empiezo a tomar las riendas. Ok, y tú pagas todos los recibos y todo lo... Exactamente. Pero en cualquier momento, supongo, él puede regresar y reclamar su propiedad o, se me ocurrió, no sé si se pueda, Valeria, supongo que sí, que él pueda vender la propiedad y de repente llegue el actual dueño y diga, pues con permiso desalojen. ¿Cuántos años tiene que le entregaron, o sea, que él se fue y les dejó el inmueble? Fue, ya tiene ocho años. Ok, sí, sí lo pudiera llegar a ser. Yo lo que te recomiendo es que hagas un juicio, se llama rarísimo, usucapión, pero es para acreditar que tú tienes la posesión, aunque la propiedad la tenga alguien más, o sea, tu padrastro, porque puede que ya se haya muerto y tú estás pagando todos los recibos y eso pueden llegarte a otorgar la propiedad en caso que él haya fallecido y que no tenga otros herederos, ¿no? Ajá. Porque si como tal y lo dice Rocío, el día de mañana llega la propiedad y él la quiere vender o lo saca. Claro, mejor hacerlo. Ese es un tip. Luego, Emanuel se va a vivir con la que es madre de su hijo. Exacto. Del que no se hace cargo. Exactamente. O sea, debe seis meses de pensión alimenticia para ese pequeño que tiene cinco años, seis. Tiene seis años. Seis años. Y se le está escondiendo a la mamá. Ahora, él sacó la cabeza o, digamos, sacó la cara por ti cuando tu mamá trascendió y terminó de pagar tus estudios. Pero ahorita ya se está pasando de encaje, ¿no? Sí, efectivamente. O sea, él regresó a la casa de mi madre con la cola entre las patas. Ajá. En realidad... Se separó de su mujer. Sí, se separó. Él llegó, me explicó la situación, que se separaron, etcétera. Ok. Yo, la verdad, por compromiso de que él me apoyó en su momento, le dije, está bien, puedes quedarte en la casa, ¿no? La casa nos la dejó nuestra madre. Claro. Pues, adelante, queda. Nos corresponde a los dos. Pero es ahí donde empiezan los problemas, Rocío. Inmediatamente a los días empiezo a detectar que falta despensa. O sea, yo empecé... No aporta nada. No, no aporta nada. Absolutamente nada. Pero trabaja. Bueno, tranza. Sí, tiene muchos negocios. Pues digo, porque vende el internet. ¿Qué pagas tú? Exactamente. Vende hasta el streaming. Yo dije, bueno, ¿cómo puedes vender las contraseñas, por ejemplo, de una plataforma, ¿no? Para ver una película. Y obviamente tú pagas todo, pero él vive de todo eso. Exactamente. Sí, no, y inclusive el recibo de la luz me ha llegado carísimo. O sea... ¿Cómo? ¿Se cuelgan de la luz? Ajá, exactamente. Pues si lo llegan a cachar, es un delito federal. Delito federal. ¿Verdad? Así es. Y eso ya es cárcel, ¿no? Sí, es un delito federal y es cárcel. Entonces yo también te aconsejo que tú regularices esta parte de CFE porque se irían contra los dos y eso también sería muy peligroso porque podrías perder la libertad. Así es, los está poniendo en muy alto riesgo. ¿Y cuál es la excusa que él da para no cooperar o no trabajar en, no sé, en un empleo honrado, estable? Él dice que está pasando una mala racha, Rocío. O sea, la verdad, yo entiendo que hay malas rachas, a todo mundo le pasa. ¿Y cuánto lleva de mala racha? Pero ya lleva una mala racha de seis meses. O sea, desde que llegó su mala racha ha durado hasta el día de hoy. Entonces, siempre se excusa con la situación que vivimos de chiquitos. Siempre nos dice, oye, yo te apoyé. Oye, yo pagué tus estudios. Oye, por mí ahorita comes. Oye, por mí ahorita tú tienes una familia. Pero no se vale estar cantando ese tipo de cosas, ¿no, Adriana? O sea, si lo hacemos, pues lo hacemos de corazón. Y yo creo que no tenemos por qué estar echando en cara a la gente lo que se hizo o lo que no se hizo, ¿no? Sí, este tema de estar esperando lo mismo que yo di se distorsiona mucho porque al final las relaciones siempre son un intercambio. Nos relacionamos por conveniencia. Y hay una conveniencia que podemos llamar positiva porque yo doy algo y obtengo algo en regreso. Pero la proporción nos cuesta mucho trabajo medirla. No se trata de yo doy uno, entonces tú me tienes que regresar uno. Es una proporción en las circunstancias. Como en este caso, en esas circunstancias tú eras menor, necesitabas un apoyo de alguien. En estas circunstancias él pidió tu apoyo, tú se lo diste, pero ahora también esto de la mala racha o la mala suerte, pues se vuelve un manejo muy distorsionado de la realidad porque no es real que la mala racha vaya a pasar sola. Hay que trabajar para que, o sea, trabajar en todos los sentidos, personal y también buscar entonces un sustento formal para poder seguir. Y no tendría nada que ver con la relación de hermanos. Gracias.